Cuando tú quieras. Buenas tardes. Domingo quería compartir con ustedes el texto bíblico que encontramos en el libro de Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si quieren empezar desde Mateo hacia atrás está Mateo, Malaquías, Zacarías. Y ahí vamos a buscar el capítulo 7. Y vamos a leer desde los versos 8 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas, primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Voy a tocar todo el tema. Y el título para la exposición de hoy se llama Escuchar, saber y aplicar. Es necesario saber. Si no, no podemos aplicar los principios. Y en esta semana, como en las semanas anteriores, hemos estado tocando el curso que estamos haciendo, el Cedevocional de 40 días. Y miren, tal como corren los tiempos, no está por demás advertir, avisar, redarguir, enseñar, como dicen las escrituras, recordar. El pueblo de Israel fue esparcido y están volviendo de todas las nacionalidades del mundo, están volviendo otra vez a la tierra de Israel. Ya lo que es Jerusalén, ya no cabe un alma allí. Ya tienen que irse hacia los exteriores de las murallas y están construyendo y desplazando a los palestinos. Que no es tierra de ellos, porque los palestinos son apátricos. No tienen patria, porque aquello es tierra de Israel. Y están volviendo. Y esto nos debe dar a nosotros que pensar que si los israelitas están volviendo a su tierra, es que estamos tocando los tiempos finales. Dios los disolvió como nación en varias ocasiones y ahora los ha vuelto a juntar. Teniendo esto en mente, vemos aquí a Zacarías, cómo él se deja usar por el Señor y hace, no sé si unos meses atrás o el año pasado, ya no recuerdo. Yo ya no tengo las fechas muy fuertes en mi cabeza. Pero Zacarías significa uno a quien el Señor recuerda. Y su abuelo, que era también sacerdote, se llamaba Ido, que significa el Señor cumplirá. Ido. I-D-D-O. El Señor cumplirá. Y en Zacarías es uno a quien el Señor recuerda. Y el Señor está recordándole, y está recordando a Zacarías, y está recordando a su pueblo. De en qué forma Dios quiere que su pueblo se conduzca. Y también nos está diciendo a nosotros en qué forma quiere que la iglesia se conduzca. Qué pena que no hay más grupos, ¿no? Pero esta semana estamos estudiando, o hemos estudiado, una parte complicada, que es escuchar la voz de Dios. Porque siempre hemos tenido esa preocupación, vivir en el Espíritu. Escuchar la voz de Dios, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Solo me da tiempo para dar pinceladas, ¿no? Porque se nos haría demasiado largo. Pero miren, hay cuatro maneras de escuchar la voz de Dios. Cuatro. Cuatro. Y hay veces que, de una forma u otra, pero hay una que es impepinable. Hay una que no varía. Hay una que siempre está. Y que es la que nosotros, como creyentes, no prestamos atención. Pero yo voy a ir a la primera, voy a ir desglosándoles poco a poco a la primera. Y me estoy centrando en el versículo 13 de este capítulo 7, es el que más me entristece al leerlo. Porque la iglesia de hoy no es escuchada. La iglesia de hoy no avanza. La iglesia de hoy no prospera. Nosotros como creyentes muchas veces no vemos, nos desesperamos, pero vamos a ver después. Porque Dios siempre está dispuesto a hablar. Lo que hace falta es que haya en nosotros disposición de escuchar, disposición de rendir, disposición de morir yo para que Él pueda ser grande. Así que la primera forma en que Dios tiene de hablar es que el Espíritu Santo dice a mi espíritu que las cosas que son de Dios. Él nos habla directamente, nos instruye y notamos enseguida las cosas que son de Dios es santo, es puro, es honesto, es verdad. Además, las cosas que son de Dios están en la Biblia. Cosa la cual tenemos que leer si no la leemos, pues realmente nunca vamos a poder saber y menos poder aplicar. Esos son principios lógicos. Si yo aprendo una profesión por rutina, bien, pero cuando la rutina se me complica y no pienso por mí mismo, pues entonces no soy capaz de pensar, entonces no voy a sacar bien el trabajo adelante. Yo tenía en mente una frase que yo antes la usaba más que ahora y es estás pensando con las manos pero no con la cabeza. Es que nosotros hacemos, 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 pero no utilizamos la cabeza, ya hacemos de rutina. Por eso es pensar con las manos y no pensar con la cabeza. Estamos viviendo de rutina de lo que va saliendo, pero no utilizamos la cabeza como nos va a ser necesario cuando entremos en uno de los apartados que vamos a tocar en esta tarde. La segunda forma en la que Dios nos habla es como a través de su palabra. Vámonos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento Hebreos 4.12 y allí nos va a decir con qué profundidad y con qué firmeza nos habla la palabra de Dios y el que hace oído sordo recuerde los tiempos están corriendo de una forma alarmante. El pueblo de Israel está volviendo a su tierra. Las últimas profecías están cumpliéndose y cuando todo esto se dé va a venir ese periodo de la semana de Daniel esa semana 70 donde va a ser terrible porque va a ser las tres primeras y medio años va a ser tribulación y los tres y medio años restantes va a ser la gran tribulación. Cuidado hay dos tribulaciones dentro de esos siete años y que no nos coja a nosotros fuera que no nos coja a los que no son quitados del Señor no son quitados de la tierra que no los coja en ese tiempo y yo ustedes pueden decir pero cómo hablas de que el Señor me pueda dejar atrás espera mira Dios que hizo aquí en Zacarías que le está diciendo yo te desterré como un torbellino te quité te aparté por cuanto tú no has oído por cuanto tú no has prestado atención por cuanto tú no has vivido has abusado de la gracia pensando que ya estoy ya lo tengo completo no no la vida cristiana es un proceso continuado no es algo que solo fue en aquel momento en que creí sino que lleva una continuidad Hebreos 4.12 para que ustedes vean cómo la Biblia nos desmonta a nosotros y nos mete el dedo así hurgando hasta que nos hace daño y bastante dice Hebreos 4.12 lo que la palabra de Dios hace porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra fíjense hasta partir el alma y el espíritu el alma y el espíritu no son tangentes no se pueden tocar por tanto para partirlo tiene que ser con algo espiritual lo atraviesa lo desmorona por así decirlo y solo tiene que ser y puede ser a través de la palabra de Dios porque no es tangible ¿vale? el espíritu y el alma no es algo que nosotros podemos tocar pero la palabra de Dios sí puede tocarla sí puede transformarla y en esta mañana y en esta tarde abrimos la palabra de Dios para que nos toque para que nos transforme para que nos cambie y no para que sigamos en la misma tesitura que parece que todo nos da igual que nos hace estar insensibles ah no yo hago mi vida mis pequeñas oraciones no podemos estar en la rutina la rutina te hace un cristiano un cristiano religioso y cuidado que no hayan sorpresas después Dios Dios no me habla Dios no me escucha no siento gozo Dios ya no quiere saber nada de mí y bueno y una cosa va llevando a la otra hasta sabes me pone los dos pies en la calle donde estaba antes y me olvido de Dios en estos tiempos hay lo que se llama la apostasía en todos los tiempos lo ha habido pero en este tiempo en concreto muchos están apostatando de la fe negando la existencia de Dios negando el cristianismo negando la relación con Dios ustedes pueden pensar pero yo no lo he dicho yo realmente mi boca no va a negar nunca cuidado la boca quizás no pero nuestros hechos pueden negar que Dios no está en nosotros y es el cuidado tremendo y profundo que tenemos que tener en cómo estamos ustedes dirán es catastrófico lo que están diciendo sí es catastrófico pero más catastrófico es que el Señor venga por su iglesia y tú te quedes eso sí que es catastrófico se pierde la salvación la salvación no se pierde lo que se pierde es lo que no se ha tenido yo puedo haber por emoción haberle dicho Señor 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 yo soy tuyo y tú eres mío muy bien tiene que haber un cambio tiene que haber una regeneración no puede vivir para ti Señor ¿qué quieres que haga? y eso nos da miedo decírselo el Señor nos da miedo preguntarle ¿saben por qué? porque no hay disposición de comprometerse para hacerlo y entonces pero sí pedimos abrimos la boca Señor dame Señor dame Señor dame pero ¿y qué estoy dando yo? esto no voy contra ninguno y es para todo es cuestión de que seamos conscientes de en qué situación estamos y que no perdamos el tiempo la evidencia está ahí a la vuelta de la esquina nunca antes se había visto la unidad del pueblo judío que está tocando las últimas profecías porque se está preparando el tablado universal donde el anticristo va a reinar que será allí en Jerusalén pero gobernará todas las naciones del mundo en ese tiempo ya la iglesia no estará pero estoy avisando por si acaso alguno se vaya a quedar a analizar su vida delante del Señor y mire lo que sigue diciendo este versículo 12 penetra hasta partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos está hablando ya de lo físico las coyunturas y el tuétano la médula atraviesa es decir no hay rincón que la palabra de Dios no entra ahora depende de nuestra conciencia y de nuestro estado si estamos dispuestos a dejarnos cambiar y dice aquí y y disierren los pensamientos y las intenciones del corazón yo creo que más claro no puede ser la palabra ella es la que tiene que realmente hacernos ver y nos hace ver así que Dios nos habla a través de su palabra lo que hace falta es que nosotros la leamos y cuando la leamos hagamos el compromiso y preguntarle a Dios ¿qué quieres que yo haga? porque si no se lo pregunta sino que lo pospone es porque no estás dispuesto a salir de tu estado de confort te quieres quedar como está y sigues escuchando el sermón pero realmente el sermón no te hace nada si realmente tú no estás dispuesto a ponerlo en marcha y es la aplicación que tenemos que buscar la tercera forma que encontramos aquí nos puede hablar a través de personas a través de una conversación con alguien a través de una revelación que Dios le haya dado a alguien o la experiencia que esa persona ha vivido y la cuarta forma es por circunstancias podríamos decir el profeta en esta última por circunstancia el profeta ya había dicho que el Mesías nacería en Belén de Judea ¿no fue una casualidad? justamente Jesús vino a nacer en Belén de Judea porque el gobernador de turno romano mandó que todos fuesen empadronados por eso tuvo que José que fue avisado por el ángel bajar a Belén y allí María ya pues dio a luz pero había una causa había una circunstancia Dios nos habla también a través de las circunstancias de la vida cuando yo me empeño mira Señor esto me gusta y esto yo voy a hacerlo y esto yo voy a hacerlo o Señor quiero ir a estudiar aquí utilizar esta universidad porque es la que realmente me va a dar a mí un futuro exquisito excelente pero resulta que cuando llego a la universidad ya yo he presentado todo ya yo había hablado con el Señor presento y en la universidad me rechazan la matrícula uy me ofusco todo Señor pero que te dije esa era la mejor universidad y eso no tú querías ir a esa universidad tú trabajaste con las circunstancias pero no era el lugar que yo quería para ti tú tomaste la decisión que quisiste tomar debiéramos dar gracias aún por las cosas que hacemos y nos equivocamos Señor gracias me equivoqué sé que tengo que corregir este asunto Dios habla a través de las circunstancias a través de las pérdidas a través de la escasez a través de de la provisión de otras personas son circunstancias que se dan en nuestra vida Dios habla a través de ello pudiéramos desarrollar mucho más esto todavía pero no hay ese tiempo y les recomiendo que se compren el libro para que no se queden en el error no se queden con dudas este libro les va a ayudar muchísimo lo mismo que está ayudándonos a los que estamos leyendo yo he leído mucho 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 en mis años pero este hombre escribe de una forma sencilla y que te hace ver lo que es vivir una vida en el espíritu y si realmente tú estás viviendo una vida en el espíritu y si estás viviendo para aplicar encontramos aquí también cinco pasos para escuchar la voz de Dios la voz de Dios es lo primero que tenemos que hacer para poder escuchar es rendirnos a él hasta que de verdad tú quieras escucharlo Señor yo me rindo a ti y Dios te va a hablar va a tratar contigo la cuestión radica en que tú quieras escucharlo si tú no quieres escucharlo estás perdiendo el tiempo no lo pierdas corre desenfrena porque al final vas a perderlo todo corre pero si estás dispuesto para escuchar la voz de Dios cuando te rindes le dice Señor ¿qué quieres que yo haga? cuando se lo dice dice ahora ahora voy a empezar a tratar contigo yo quiero que hagas esto y esto y esto y él te lo va a ir mostrando a través de su palabra a través de el mensaje a través de otras personas a través de la circunstancia te va a mostrar de una forma tan clara que tú no vas a tener dudas puedes tener dudas a través de que el espíritu me está diciendo a mi espíritu no lo escuchar vale duda que su palabra no me habla vale vamos a dejarlo en las dudas también que otras personas no me hablan en las dudas pero las circunstancias lo que te rodea los acontecimientos amigo no podemos entender quizás las otras tres primeras pero las circunstancias si usted no la entiende es porque usted no quiere escuchar a usted no le interesa usted quiere mantener su conciencia ahí tranquilo que bueno ya yo he creído eso no es una vida cristiana y déjeme que le diga si ese es su estilo de vida yo no voy a andar con usted yo soy honesto yo no escondo las cosas yo no pierdo tiempo con quien no quiere yo ando ligero ¿por qué? porque no yo no estoy para perder tiempo ni Dios me llama para perder tiempo ni a mí ni a ustedes el que no quiere no quiere y si quiere estar ahí que esté pero yo no pierdo tiempo ustedes dirán vaya dureza vaya vaya inconsecuencia vaya falta de amor no es falta de amor es que mientras nosotros estamos dubitativos que si sí que si no hay muchos que se están perdiendo y prefiero más acudir a aquellos que se están perdiendo para ayudarlos a que alcancen la gracia de Dios a tener que estar bregando con personas que no quieren no quieren para ti el consejo está ahí ahora cada uno hace lo que quiere tienes que ofrecerte en sacrificio vivo muero yo para que Dios se haga grande en mí si no estás dispuesto a pagar ese precio te digo de entrada estás perdiendo el tiempo y te puedes llevar la sorpresa de que el Señor venga por su iglesia y te quedes atrás Señor pero si yo yo era salvo vamos a analizar tú eres salvo el salvo tiene transformación el salvo el salvo tiene cambio el salvo se llena de Dios el salvo quiere quiere la administración del espíritu para poder vivir conforme al corazón de Dios si eso no está tú no estás en el Señor tú te estás equivocando pregúntate y qué pregunta tienes que tienes que hacerle qué quieres que haga Señor pregunta con idea de obedecer si no tienes disposición de obedecer no pregunte no le preguntes a Dios porque hay un silencio muchas veces Dios no nos responde ¿saben por qué? porque aún en circunstancias Dios nos ha respondido y hemos entendido pero no hacemos caso y seguimos pidiéndole a Dios y Dios guarda silencio como hizo aquí Zacarías el 713 Dios guardó silencio no los escucha tú quieres que te escuche muy bien te acuerdas que yo te he dicho que esto hay que hacerlo tú lo has hecho no por tanto si no lo has hecho ¿cómo pretendes que yo te siga hablando? imposible Dios no va a seguir perdiendo el tiempo hablándonos y dándonos cuando ya nos ha dicho que tenemos que hacer y no lo hacemos si Dios lo hace que es misericordioso y Padre eterno cuanto más tenemos que hacerlo nosotros Dios lo hace y es amor Él es creador nos ha dado su gracia y lo hace ah pues yo ese Dios así yo no lo tenía entendido mire no son cosas mías lea usted Zacarías 713 por la dureza del corazón del pueblo Dios le dijo ah muy bien no quieres escuchar yo te he hablado no quieres escuchar muy bien cuando tú me hables no te voy a escuchar hasta que no aprendas a obedecer y hacer no te voy a escuchar y Dios no ha dejado de trabajar mientras existe el silencio o el no quiero hacer ha seguido trabajando en su tiempo la tercera cosa escucha su voz Dios nos envía Dios no envía nunca mensajes confusos jamás jamás te envía un mensaje confuso siempre envía mensajes claros tú puedes tomar la decisión que tú quieras después pero los mensajes de Dios son bastante claritos cuarto elige la respuesta que te parezca más probable cuando tú tienes opciones de decidir porque si le vas a preguntar a Dios señor mira esto pero tienes una opción tienes otra tienes tres o cuatro opciones Dios te está dando a ti libertad para que tú escojas la mejor opción le estás preguntando a él pero te está dando la oportunidad para que escojas que te equivocas no pasa nada Dios te ha dado la libertad para que escojas vuelves otra vez te equivocas con una señor me equivoqué en esta ayúdame a escoger y de las posibilidades que tú tienes que sepas que son las honestas entonces tú vas a escoger Dios también te da posibilidades y te responde a través de eso y qué pasa si me equivoco me ayuda a madurar me ayuda a estar fuerte me ayuda a crecer Dios también da esa oportunidad y la quinta es si no va en contra de la Biblia lo que tú quieres hacer si tu actitud tu vida cristiana o tu vida cotidiana lo que tú quieres hacer no va en contra de la Biblia hazlo pero para que no vaya en contra de la Biblia tú tienes que saber qué dice la Biblia porque si no si no sabes qué dice pues cualquier cosa que te parezca a ti que es buena vas a hacer y te vas a tropezar una y otra y otra y otra vez entonces conoce la Biblia para conocer a Dios conociendo el corazón de Dios vas a saber cómo actuar y vas a tener no una sola forma de ver las cosas vas a tener diversidades de formas de ver las cosas ¿saben cuántas manifestaciones hay del Espíritu Santo? siete formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta siete formas siete espíritus eso lo van a encontrar ustedes en el significado del candelabro el candelabro de oro el que tenían en el tabernáculo y en el templo de siete brazos son siete espíritus que conforman al Espíritu Santo siete formas que el Espíritu Santo trabaja eso es otra de las cosas que llegado el momento pudiésemos tocar y estudiarla sabemos muy poco de las escrituras sabemos muy poco del Espíritu sabemos muy poco de cómo tratar con Dios pero aún lo poco que sabemos no lo ponemos en marcha tiene que haber en nosotros una disposición de arrancar ese compromiso serio de decir quiero cambiar quiero estar preparado para que cuando Dios venga por su iglesia yo marchar para disfrutar la eternidad con él que no me lleve la sorpresa señores que yo creí en ti sí 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 tú creíte en mí y también el diablo cree pero no actúa también el diablo sabe pero no actúa entonces si ese que es un ángel caído sabe mucho y cree imagínense nosotros ese ya no va a tener salvación pero nosotros sí vamos a agradecer a Dios lo que él ha hecho con nosotros yo puedo decir y puedo estar 40 años en una comunidad yo creo en el Señor yo he aceptado al Señor sí pero en 40 años ¿dónde está el cambio en tu vida? ¿dónde está el cambio? si no hay cambio te tienes que cuestionar entonces no se puede perder lo que no se tiene uno puede estar allí predicando puede tener un ministerio público puede tener don de gente puede tener unas capacidades de verborreo impresionante convencer a quien sea pero realmente su vida está como un témpano de hierro entonces Señor que el espíritu no está ahí trabajando un hermano en una de las clases me puso el ejemplo de un gran evangelista que estuvo casi por 30 o 40 años evangelizando tenía un ministerio terrible poderoso llegaba muchísima gente tenía donde gente tenía capacidades pero llegado a los 40 años ¿sabe qué hizo? renunció al Señor él dijo que ya no querían en el Señor ya se dedicó al adulterio se dedicó a mirar pornografía escribió un libro para que los creyentes renunciaran a Dios todas estas series de cosas ahí vemos una apóstata y llevaba 40 años con un ministerio activo que había llegado a muchas personas pero al final no había nacido de nuevo hizo es una apóstata renunció yo no sé si habrá muerto porque ya esto ha ocurrido hace años será muy mayor o habrá muerto ya pero que ustedes vean que no todo lo que parece una una simplicidad no todo lo que se ve a primera vista es lo que es la calidad con Dios se va a notar en el tiempo quizás ahora no te lo note nadie pero tú sí quizás después te lo va a notar tu familia pero al final termina sabiendo todo el mundo que la calidad de tu cristianismo no es el correcto y no estás recibiendo bendiciones y no vas a crecer y qué pena sería que te quedaras atrás a mí no me va a doler la conciencia por callarme me dolería si no te lo dijera pero diciéndote las cosas para que te prepares y para que pongas cabeza donde estás y con quién estás tratando que es con el señor de señores de reyes a quién va a pedirle cuentas a ti a mí ya no porque yo te las he notificado así que qué hago si de verdad no escucho nada qué hago y es que no escucho por ningún sitio de las cuatro formas no escuchas nada de Dios vale tienes que elegir una opción tienes la libertad de escoger y tienes que escoger con sabiduría qué hago señor qué quieres que haga preguntarle pero recuerda que cuando le preguntas al señor tienes que saber que tienes que cumplir Dios no se satisface con el mentiroso vuelvo a leerle Zacarías 713 porque a mí me preocupa muchísimo que la historia se repite y se repite y se repite y muchos israelitas se quedaron en el camino perdieron la vida por desobediencia por tozudez y muchos no entraron a la tierra prometida se quedaron en el desierto y era el pueblo de Israel el que había sido sacado de la esclavitud aún el mismo Moisés no entró a la tierra prometida porque desafió a Dios no quiere decir que se haya perdido pero no entró muchos murieron allí por desobediencia y por idolatría cuidado la historia se escribe para algo y nos tiene que hacer reflexionar a nosotros qué estamos haciendo miren en los versículos no quería leerle Zacarías 7.13 porque me parece importante y aconteció que así como él clamó y no escucharon el quien Dios Dios clamó y le habló al pueblo a través de Zacarías y a través de sus profetas contemporáneos a Zacarías Dios le habló clamó parece como si le estuviese suplicando presten atención que lo que les estoy diciendo es para salvación de ustedes ah no guardaron silencio dice y no escucharon los profetas estaban haciendo lo mismo que yo estoy haciendo hoy y lo mismo que hacemos cada domingo cuando se abre la palabra de Dios enseñar avispar yo no estoy aquí para entretenerlo no les voy a reír la gracia yo no les voy a halagar el oído no cuenten conmigo para eso nunca no lo voy a hacer si tengo que decirte blanco te voy a decir blanco y tengo que decirte negro te voy a decir negro es decir no voy a esconder el mensaje no lo voy a esconder y puede ser que yo ustedes digan vaya tío repelente lo odio que asco de tío piensen como quieran a mí me da exactamente igual pero no puedo esconder ese fuego que me arde y en verlos y en ver como la iglesia de Dios no avanza sino que se queda estancada y la sorpresa que viene después y cuando escucho clamores que Dios no me está escuchando Dios no me da respuesta y a mí me me para a pensar me pone a pensar ¿por qué no está respondiendo Dios a esto o al otro al otro al otro y saben por qué porque Dios ha hablado antes pero no hemos hecho caso y si a una vez no le hacemos caso no esperemos que Él nos dé respuesta a otras cosas que necesitamos no primeramente obedezcamos a lo que no hicimos para que luego Dios dice ahora estás preparado para recibir lo siguiente por favor no dejen pasar los años en tomar en serio la decisión del servicio a Dios de entrega a Dios de romper con aquellas cosas que no glorifican a Dios no le honra y aquí nos hablaba acerca de la opresión del cuidado de la viuda el amor hacia todas esas cosas debemos tenerlas presentes y no vivir para nosotros mismos y si no escucharon también ellos clamaron ahora se está refiriendo al pueblo de Israel también ellos clamaron como se refiere también a la iglesia de Alienai o a cualquier congregación en la faz de la tierra si no se obedece el clamor no pasa del techo aquí se queda encajado no hay respuesta por parte de Dios clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos él no está no está engañando a nadie si tú no estás dispuesto yo tampoco quiero yo no voy a hacer nada por ti nos está ofreciendo la gracia como plan de salvación ¿qué estamos haciendo con ella? si Dios viniese en estos momentos yo no no espero la respuesta de ustedes cada uno se tiene que contestar a sí mismo si Dios en este momento viniese a buscar a su iglesia tú crees que tal cual estás tú te irías con el Señor yo no quiero la respuesta son las respuestas las tienen ustedes con el Señor tú crees que tal cual están o estás si el Señor viniera en este momento tú te irías con él o te quedarías por aquí al que le toque quedarse por aquí que estudie la semana 70 de Daniel y que sepa lo que se va a coser ahí tribulación y gran tribulación ustedes han visto a los niñitos de África con las barriguitas hinchadas del hambre seguro que todos han visto fotos miren cualquier cosa es soportable menos el hambre el hambre 19 es capaz de mover al ser humano y hacer las barbaridades más grandes con tal de saciarse imagínense estos países que no tienen nada hay en la actualidad siete mil y pico de millones de seres humanos en la tierra el alimento escasea para muchas zonas de la tierra en estos momentos según unos estudios que hay hay alimentos para mil doscientos y pico millones de habitantes en la tierra pudiendo tener una buena cena un buen almuerzo un buen desayuno comer y estar bien saciado para un millón doscientos mil pero ahora hay siete millones hay muchísima cantidad siete mil millones de seres humanos en la tierra no hay alimentos para todos miren los países que están pasando hambre no hay alimentos para todos para nada hay que ir sacando gente para que el alimento llegue se está utilizando los medios como la cuestión de el LGTBI para que hombre hombre mujer 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 hombre hombre ya no hay reproducción ya se van eliminando nacimientos se van utilizando otros medios no han dado funcionamiento que es lo que va a funcionar y en lo que están pensando los magnates del mundo las guerras con destrucción masiva eliminar gente porque no hay para todos si miran todavía lo de las pandemias y estas cosas esto es algo pequeño pero siguen habiendo muchísima gente sobre la faz de la tierra y no hay para todos así que todo lo que son estas grandes mafias humanas como pueden ser los los rosacruces pueden ser los masones pueden ser todas estas entidades macabras que hay en la faz de la tierra que quieren gobernar y quieren seguir mandando para que al final se configure todo en un solo gobierno mundial que será el del anticristo para que todo eso se dé tiene que haber una exterminación a gran escala todo esto se está dando todo esto se está confabulando y la iglesia estamos en medio de esos millones que estamos en la tierra que muchos millones partirán con el señor algunos ya duermen algunos han muerto pero otros serán quitados de la tierra vivos y serán transformados asegúrate de que tú vas a ser uno de los que realmente se van con el señor no lo pospongas no sigas diciendo ya tendré tiempo no no hay tiempo no hay tiempo quien marca el tiempo son las profecías y quien marca el tiempo dentro de las profecías es el pueblo de Israel léanlo y el pueblo de Israel ya está volviendo a su sitio al sitio que Dios le había prometido de todas partes del mundo están emigrando y vienen en bandadas son millones por todo el mundo cuando ya estén por allí empezarán a confabularse para muchas cosas tienen que construir el tercer templo allí donde está la mezquita de Omar la cúpula dorada aquello tiene que volar porque porque los árabes plantaron la cúpula dorada encima de los cimientos donde estaba el templo aquello tiene que desaparecer ustedes se imaginan una guerra sirio árabe israelí israel es muy pequeña y está rodeada por todos los países árabes pero no han podido con israel y son árabes ahí en el mundo muchísimos naciones que rodean a israel muchísimas y todas son árabes han intentado desbancarla y no han podido porque dios está detrás dios está teniendo el control yo escogió esta nación para bendecir al mundo y dios no va a echar a perder su plan si nosotros no queremos hacernos partícipes del plan de dios es otra cosa el desarrollo de todo este texto tiene que hacernos pensar yo estoy acortando muchísimo de lo que tengo que decir porque no hay tiempo para todo esto pero creo que hemos tenido bastante y solo voy a hacer una recapitulación de un par de minutos y quiero que ustedes pues se vean a sí mismos si me quieren ver como un ogro les digo no es algo que me preocupe yo soy como soy y así en el señor y no escondo las cosas a nadie porque no quiero que dios me ponga las orejas más grandes que las que las tengo ya tirándome de ellas que a cada uno le tire y si les cuece pues solo les queda obediencia y respeto hacia él miren en el versículo 8 encontramos la inspiración dios está inspirando a sacaría en el 9 encontramos que nos habla del amor fraternal de la misericordia de la justicia de los requisitos divinos en el 10 nos habla de la opresión de las advertencias las maquinaciones perversas que suele suele tener el pueblo de israel y la pone en evidencia para que nosotros también ellos son perversos nosotros también somos perversos y la pone en evidencia habla de los pobres habla de las viudas y los huérfanos todas las situaciones adversas y la desidia que el pueblo estaba teniendo contra estas personas quizás las más sufrientes dentro del pueblo de israel en el versículo 11 nos habla de ignorancia de terquedad y de sordera espiritual yo tengo dos buenas tapas de cardero yo escucho por aquí yo escucho pero si por aquí me entra y por aquí me sale no me sirve de nada si no quebranta si no atraviesa mi alma y mi espíritu no me sirve de nada lo que estoy escuchando por eso habla de esa sordera espiritual y en Mateos 13 15 también nos habla y nos dice en el versículo 12 el rechazo de la palabra cuando no prestamos atención estamos rechazando su palabra el pueblo la rechazó la dureza la palabra inspirada si Dios te está hablando a través de su palabra es porque ha sido inspirada escrito por los hombres pero inspirada por el Espíritu Santo en un lenguaje que nosotros como seres humanos podemos comprender la ignorancia el corazón perverso duros como el pedernal porque nos ponemos allí duros como un diamante o como un rubí duros como el pedernal algo que ni siente ni que padece ahí está como si no fuera con nosotros la situación lo mismo le pasaba al pueblo como si no fuera con ello retribución y la ira de Dios en el versículo 13 es un llamado divino y también hace mención a la oración porque Dios no contesta las oraciones aquí está la causa si leen todo el capítulo van a encontrar la causa porque Dios no contesta las oraciones porque hay un silencio cuando el hombre o la mujer clama para clamar hay que tener conocimiento y si Dios no da respuesta es porque ya antes habló pero no se le prestó atención y en el versículo 14 encontramos desolación dispersión y torbellino cuando los dispersó muchos murieron con el deseo de volver se fueron con ese deseo en el corazón ya no volvieron a la tierra que no nos pase esto a nosotras nuestra meta es alcanzar la eternidad al lado de Dios no quedarnos aquí cuando la iglesia ha sido quitada es terrible lo que va a suceder estemos atentos a ellos miremos los acontecimientos de Israel porque ellos son los que marcan el periodo del fin lo que le suceda al pueblo de Israel tiene que ser para nosotros un aviso de que el final está a la vuelta de la esquina que Dios les bendiga gracias perdonen por las expresiones bruscas secas pero es que me consume me consume cuando leo la Biblia me consume y cuando contemplo a la iglesia nuestra y a la iglesia a nivel mundial cuando la contemplo y veo la pasividad la apatía el desinterés la desidia la dejadez me hierve la sangre a mí me hierve porque a mí la palabra me quema y son muchos años de servicio al Señor y viendo y viendo y viendo es una tristeza me voy consumiendo y quisiera ver más pero el Señor me permite ver hasta donde tengo que ver no más allá porque entonces no sé si podría resistir bueno gracias por este tiempo y devuelvo la conexión a Irán gracias por ver